¡Ey qué! Y brutal Ganamos 6 a 0 a Francia Le metimos un 5 a 0 a Francia La primera parte brutal Con un póker de Santi Mina Increíble, la verdad Después a Inglaterra también Le ganamos por un gol Y bueno, sin más Tenemos el primer partido del episodio Que es este que estáis viendo Contra el Kassim Pasa Uno de nuestros rivales En la fase de grupos de la Champions Y vamos a preparar al equipo 95 de espíritu Este es el 11 que vamos a tener en este partido Y sin más A ver, podríamos poner el Granero Granero sigue aquí en azul Granero, yo no sé si sigue con el potencial Voy a ponerlo por Arzur, ¿vale? Voy a ponerlo por Arzur y ya está Saltamos el partido y ganamos 3-5 Hostia, qué resultado, ¿no? 3-5 Este resultado es muy raro, tío Que nos meta 3 goles a Kassim Pasa Mira, que nos metamos unos 3-5 Mira, entra dentro de lo normal, ¿vale? Kassim Pasa, pues ya me dirás Pero que nos meta 3 No sé, me sorprende Granero sube a 79 Hemos hecho bien en ponerlo Estamos en 77 Ha subido 2 puntos el tirón Vale, pues bien Tenemos partido contra el Atlético de Madrid Y diréis ¿Vas a hacer este modo entrenador? No, este no va a ser el partido Modo entrenador del episodio Sino que va a ser Uno que tendremos contra el Manchester United ¿Vale? Que es de las Champions Y creo que es más importante Que un partido de Liga Aún así, este partido es importante Y vamos a ver qué hacemos Bueno, este será un C para enfrentarnos al Atlético Entra Rodrigo Entran Arzur y Granero Otra vez Granero Porque está bien Y es verdad, también en el lateral izquierdo Granero subir a 80 No lo sé Pero de momento va a seguir así Si sigue desatando potencial Ganamos 0-1 al Atlético de Madrid Y ya está Buena victoria la jornada 3 Estamos hablando de que las 3 primeras jornadas Nos hemos enfrentado al Madrid y al Atlético Seguimos teniendo el calendario Yo creo que el calendario está preparado para que sea así ¿No? La primera parte de la Liga muy difícil Y fue la segunda parte muy fácil No sé, es raro Es bastante raro Bueno, hay 3 jugadores ahora mismo desatando potencial Creo que me ha parecido ver que son Bruno Y Pedro León Que están cedidos Además de Granero Que lo tenemos en el equipo Pero el que sube de valoración es Cazorla Que no está desatando potencial Pero bueno Subido de valoración No sé, tío Es bueno Es bueno que tengamos a todos estos jugadores desatando potencial Es muy bueno, de hecho Lo que digo El tema del calendario de la Liga Es que no lo entiendo Es que veis Celta Valencia Getafe Bueno, Getafe aquí ya baja un poco el nivel Esto es Copa contra Leibar Pero después Atleti Villarreal Sevilla Betis Es una locura Y aquí parece que ya empieza lo fácil Las 10 primeras jornadas bastante complicadas Y ya después aquí empieza un poco lo fácil Valladolid Rayo Vallecano Leganés Girona Alavés Huesca Es que Nos ha pasado esto en todas las ligas Es impresionante Es completamente impresionante En fin Tenemos aquí La convocatoria de la selección Vale Bueno, ya sabéis que no cambia la convocatoria Dejo la misma Al menos hasta marzo Porque si me tengo que poner a pararme Y a mirar jugadores Cada mes Porque es prácticamente cada mes Es uno en agosto Otro en septiembre Y otro en octubre ¿No? Sí, creo que sí Bueno, en septiembre Octubre y noviembre Creo que son los partidos realmente Si me tengo que parar cada mes Es que en un mes no va a haber variación Apenas de valoraciones Así que paso Y ya veremos Ya veremos en marzo Si hay algunos cambios importantes Y hay que sacar a algunos jugadores De la selección Para meter a otros El que va a ser fijo en la selección A partir de ahora Es Antimina Menudo partido hizo contra Francia No lo visteis Pero Pero fue una locura Y partido tenemos ahora Contra el Celta de Vigo Vamos a preparar de nuevo el equipo Este es el hombre para este partido ¿Vale? Con Granero Rodrigo Arthur por ahí también Lenglet De Bra Granero Ya no está desatando potencial Pero bueno Sigue a todo Así que lo voy a poner un partido más Quizás el último que juegue ya como titular Ha estado dentro de un tiempo Pero bueno No lo sé 3-0 Ganamos al Celta Y sumamos otra victoria más En ese momento Pleno de victorias No hay nadie que nos siga Porque los dos que nos pueden seguir Que son Madrid y Atlético Han perdido contra nosotros Así que realmente no No hay nadie que nos puede seguir el ritmo Valencia no No está por ahí Sevilla tampoco está por ahí Con un pleno de victorias Así que nada Granero recibe una oferta del Anderlecht Vale Esto es interesante Porque Granero A ver Estaba desatando potencial y tal Pero tendría que haber salido cedido Ahora mismo tenemos muchísimos jugadores reservas En el equipo Tenemos demasiados jugadores Que apenas están teniendo minutos Porque no han conseguido salir cedidos Y si Granero consigue salir cedido Pues sería la hostia Al Anderlecht Pues al Anderlecht Allí va a ser titular seguro No voy a cambiar la cesión a un año Porque sería una cesión En el mercado de invierno Así que si es en el mercado de invierno Prefiero que sea de 6 meses Y que vuelva El próximo verano Y nada Vamos a pedir un poco más de pasta Y fuera Partido contra Valencia Vamos de nuevo Bueno Partido con bastantes cambios Entra Stone Salves Touré Entra Xavi Y entra Cuaresma 90 de Speed Sigue siendo un espíritu muy alto Para todas las oportunidades que hay Y vamos contra Valencia En casa Y a por la quinta victoria Que ahí está 4-1 ganamos Y subamos otra victoria más Gana Madrid Gana Atlético Y de momento Que nos sigue más de cerca Es el Madrid Está 3 Solo ha perdido un partido Ha sido contra nosotros Y sin más Nos vamos a ir ya Al partido contra el United Chechu Dorado ahora Otro que desata potencial Perfecto Pedro León también ahí está a tope Chechu Dorado 73 Chechu Dorado es un jugador Que yo tenía pensado vender Pero bueno Si empieza ahora esa tan potencial Y se ponen con una media interesante Pues Igual lo tenemos en cuenta No sé Nos dejaremos todo sobre el campo Dizianismar Vamos a ver aquí Que tenemos una misión Ah bueno La misión completada De ganar 5 partidos seguidos en Liga Y nos vamos a ir Al partido contra el Manchester United En el que Bueno Nos vamos a jugar Gran parte del liderato del grupo Este es el equipo Que queda finalmente Para enfrentarnos al Manchester United Apuesta por este Vamos a poner al MAP de capitán Y como veis El Hadar en la portería Daniel Alves Denlet Bruno Malcom Dembele Y Vinicius Vale Muchos cambios para este partido 85 de espíritu En un espíritu alto Para todos los cambios que hay Y sin malas Nos vamos a por este partido Contra el United Clave Para ser líderes del grupo De los Champions Aquí estamos en el Camp Nou Túnel de vestuarios Con nuestros jugadores Con los jugadores De Manchester United Con esa equipación rosa Que supongo que sea la segunda O la tercera equipación de United No tengo ni idea Y Sin más Vamos a por el partido El partido que va a decidir bastante En este grupo De Champions Ojo el robo de Dembele Al defensa El defensa que se duerme Dembele que roba Y Dembele dentro del área Que no falla Marca el primer gol Empezamos Ganando muy pronto Es que muy pronto Es prácticamente la primera jugada Del partido Y Dembele Ha conseguido el primer gol Ojo Dembele Que saca el centro Para Mbappé Que no marca por muy poco Ojo centro de Dembele Otra vez para Mbappé Fuera Se acaba la primera parte Nos vamos con 1-0 al descanso La verdad es que Está costado de los partidos Está siendo un partido igualado La verdad Y bueno Pues hemos aprovechado ese error Del Manchester United De la salida de gol Bueno Ese error del Manchester United O es acierto nuestro En esa presión tan alta Que ha hecho que Dembele Marcase el primer gol Nada más empezar prácticamente Como no aprovechemos otra jugada así Me da a mí que difícil Vamos a tener Marcar el segundo Ojo mal con Dembele ¿Qué te pasa? Pues se ha acabado el partido Nos vamos con 1-0 Eh... Partido complicado Partido complicado Eh... Ha sido un partido igualado Aunque United realmente Tampoco ha tenido Es que United no ha tirado La puerta básicamente No ha tirado Apenas ocasiones Y nosotros hemos tenido Muchísimas Mbappé ha tenido Como 4 o 5 ocasiones Y las ha tirado todas afuera Ha desperdiciado Como 4 o 5 ocasiones Bastante claras Mbappé la verdad Negadísimo en ese partido Kylian Mbappé En fin No se lo tendremos en cuenta No se lo tendremos en cuenta Esperemos que solo sea un partido Kimmich, López, Arthur, Neymar Y Dybala en el equipo del mes 5 jugadores en nuestro equipo Se nota que estamos ahora mismo En buena forma Techo dorado Sigue desatando potencial Dembele aprende Saque de banda largo Vale Le estoy enseñando saque de banda largo A algunos jugadores Porque me parece Me parece interesante Me parece una habilidad Bastante interesante Sobre todo para los extremos ¿No? Que son al final Los que van a sacar de banda De banda Normalmente Novedades con granero Vale Vamos a echarle un ojo a eso Simplemente pues será que Van a pagar más Y yo voy a volver a pedir más Y así hasta que lleguemos a A una cifra Que ya no se pueda mover más Tenemos Nuevo partido Vale En este caso contra el Getafe Vamos allá 92 de espíritu Como veis por aquí He puesto a Kimmich de central El Hadari Que lo vuelvo a poner Porque está otra vez en azul Es un jugador que vamos a sacar del equipo Pero bueno Ahora mismo está aquí Vamos a darle oportunidades ¿Por qué no? Después he metido a Javi Fuego He metido a Tourette Cuaresma arriba Y eso de Kimmich de central Bueno 79 de media Lleva bastante menos que de lateral Evidentemente Pero bueno Pueden funcionar ahí también Y ganamos 1-3 Con esta formación tan extraña Y con estos jugadores Que la mayoría Son reservas Una victoria más Tres puntos más Y seguimos Testo dorado Sigue con el potencial Pedro León También Y Neymar baja Neymar que ahora se estaba convirtiendo En el líder del equipo A bajar de media Tío En serio No No me gusta esto No me gusta nada Sergio Álvarez Iraizoz A ver Sergio Álvarez Iraizoz A ver Vamos a negociarlo Y por Sergio Álvarez Más de lo mismo Vamos a negociarlo Vamos a negociar con los dos Ahora mismo tenemos a Sergio Álvarez Tenemos a Iraizoz Y tenemos a El Hadari Si recibo oferta de cesión Por Iraizoz Y por Sergio Álvarez Pues saldrán los dos Y se quedará El Hadari Como es normal Tenemos partido con la selección Ya sabéis que me gusta hacerlo Esto fuera de cámaras En modo entrenador Y tal Pero es que este episodio Todavía queda un rato Entonces Vamos a hacer las cosas bien Y vamos a Vamos a ver estos partidos Sin más No son partidos En los que me interese el resultado ¿Vale? Voy a ir con el equipo titular Sin más Y ya está Es que Paso Paso Porque es que No puedo subir el espíritu de equipo Y comprobar el nivel Tampoco Tampoco que se No me importa ganar O perder este partido Realmente Me importa ganar Los partidos oficiales Estos no son partidos oficiales Son partidos amistosos No me interesan demasiado Tenemos aquí una oferta O algo He visto que había una oferta O algo Novedades A ver No Granero Vale Con granero hay novedades Y nos va a permitir negociar Una última vez ¿Vale? 88% Vas a aceptarme ¿Verdad? No vas a rechazarme No vas a ser tan Tan molesto ¿Verdad? Espero que no Empatamos contra Brasil 2 a 2 Con nuestro equipo titular No sé cómo estarían las flechas No sé cómo estarían de cansancio Y Bruno sube 86 Vale Bruno llevaba Llevaba ya un tiempo en 85 Tiene ya 86 y media Bruno Yo diría que es la máxima media Que ha tenido nunca Bruno En PS No estoy seguro Vale No estoy seguro Pero podría ser Hay novedades Y además hay una oferta Por Javi Guerra Vamos a ver eso Y vamos a negociarlo Y además ahora llega El doble enfrentamiento de Copa Momento de dar oportunidades A otros jugadores Irealizov Irealizov Venga Irealizov Vamos a Ponerte aquí Venga 92% Sergio Álvarez Vamos a ver 92% también Y por último Javi Guerra Con una oferta de cesión De un año No, no quiero que se vaya un año Primero vamos a poner que sea de 6 meses Y después voy a pedir un poco más Vale De hecho a Javi Guerra Le podríamos meter una Una opción de compra Lo fitamos un poco por el cachondeo No nos vamos aquí a engañar Porque es un jugador mítico Pero No es un jugador que nos vaya a servir Realmente Así que seguramente La próxima negociación Puede ser que me meta una opción de compra Ya veremos Llega el partido contra Leibar Y es el momento de poner A los reservas De dar oportunidades a los más jóvenes Y Vamos a ver que hacemos 83 Espíritu Veis ahí el equipo Mira nos falta meter a Alves Podría meter a Alves Pero bueno Es que Alves está cansado También He metido a todos los jugadores Que no están cansados Vale Todos los jugadores Que no han jugado Con la selección Y además Comde y Kimmich Porque al final No tengo más centrales Es que mirad De los jugadores Que no están cansados Neymar Javi Fuego está rojo Si Javi Fuego no estuviese rojo Lo pondría ¿No? Ahí hizo el ser portero Que no nos quedan más jugadores Así que Dejaremos a Comde y a Kimmich Kimmich lo dejo Porque Alves al final Está cansado Y Comde pues también Porque el englete está cansado Que podríamos hacer Estos dos cambios Pues sí Podríamos hacer estos dos cambios Pero veis que baja demasiado El espíritu Así que tampoco vamos a Tampoco vamos a hacer aquí Demasiados cambios Ya muchos hemos hecho Fue a Vinicius Rodrigo y Javi Guerra En la punta de ataque Malcom con media punta Xavi Granero en medio Ebra Bruno de central Y Sergio Alvarez En la portería Con un dede y Kimmich Como habéis visto ahí Y el espíritu No hay nadie que lo suba ¿Verdad? No hay nadie que suba El espíritu Pues nada Había puesto a Xavi Pues vamos a dejar a Xavi Y con esto Nos vamos al partido contra Leibar Primer partido de esta Eliminator ya 1-0 No es un gran resultado Para ser en casa Pero bueno Hay que tener en cuenta Que hemos hecho Muchísimos Muchísimos cambios Tenemos ahora El partido de vuelta Y ya para este partido De vuelta Los titulares Habrán recuperado Tras subir del equipo Filial Javi Guerra Ha debutado con el primer equipo Promesa nivel 1 Ese primer partido De Javi Guerra Le hemos dado ahí La alternativa Y bueno pues No sé si habrá marcado gol Podríamos verlo aquí La verdad Sí, podríamos verlo aquí Javi ¿Ha marcado? No ha marcado Bueno Tampoco se le puede pedir mucho Vamos a ver Porque hay algo ¿No? Hay novedades Con algo Esto está negociando Granero Vale, Granero Está ya listo Lo vamos a aceptar ¿Vale? Vamos a aceptarlo ya Para que Espera al 1 de enero Si lo podemos aceptar ya Pues se irá Se irá accedido Granero En el mercado de invierno Al igual que Seguramente se van a ir Sergio Álvarez Y Javi Guerra ¿Vale? Si todas esas negociaciones Llegan a buen puerto ¿De dónde sacas esa expresión? Bueno no sé Es una expresión Que se suele usar No creo Sí, diría que sí Bueno Ya no voy a cortar aquí ¿Para qué voy a cortar? Este es el partido de vuelta Vamos a ver Qué equipo saco Vamos a poner a Stones Mira Javi Guerra Se va a ir del equipo ¿Vale? Pero le vamos a dar Las oportunidades ¿Vale? Vamos a dar oportunidades A este jugador Vamos a poner a Ture también No quería quitar a Messi Pero Messi está cansado Vamos a quitar a Messi No quería quitarlo Pero estoy viendo que está cansado Y mejor quitarlo Vamos a poner a Cuaresma Vamos a darle la oportunidad En la portería Al Hadari por ejemplo Venga Al Hadari está verde Por delante de Ter Stegen Vamos a ponerlo Y algún cambio más Veis que tampoco es que Estén muy motivados Los jugadores Para jugar este partido Podríamos poner a Javi Fuego por aquí Para darle aquí una oportunidad Y realmente ya Estamos dando bastantes oportunidades Vamos a poner a Ebra Yo creo de lateral Bueno es que Ebra Está más cansado que Grimaldo Vamos a dejarlo así ¿Vale? 87 de Espíritu Y con este último equipo Nos vamos a enfrentar a Leibar En el partido de vuelta de la Copa Y vamos a ganar 0-1 a Leibar ¿Vale? 2-0 en el global No es un gran global Pero bueno Teniendo en cuenta La cantidad de reservas Que han jugado la eliminatoria Tampoco vamos a pedir mucho más Sin más Checho Dorado Sigue aquí con el potencial a tope Pedro León también Avanzamos Llegamos al día del Ajax Y Hay novedades Vale pues vamos a ver Estas novedades Vamos a negociar esto Y Y dejaremos el episodio de hoy A ver Uy Espérate que todavía Yo creo que podemos sacar todavía Un poco más de dinero Podemos 88% Tiene que aceptarlo Con Sergio Álvarez Lo mismo ¿verdad? 88% Tiene que aceptarlo Y por último Javi Guerra 500.000 Los quiero pagar por la cesión de 6 meses Vamos a subir esto un poco más Y meterle la cláusula Bueno Meterle la cláusula no Meterle una opción de compra De 4.200.000 Vale El valor de mercado es de 3.900 Vamos a meterle esa opción de compra ¿Vale? Y... Ah mira Puedo subir la opción de compra Puedo subir la cuota de traspasos Vale 4.200.000 Está bien Si acaso podemos negociar una tercera vez Ya veremos si puedo subir eso O no En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós